¡ROCKET LAUNCHER! Todo el bar atiende a este cliente que tiene sífilis. ¿Y para qué ser tacaño si compartir es mejor? Todos nos quedamos encerrados en el bar y tengo que agradecer que esto es América. Porque casi todos los lugares encontré armas. De paso yo también tenía mi herramienta de trabajo. Había que hacer algo y qué mejor momento para demostrar que soy más fuerte que un carretillero de agamarra. Llevé a Bob a una zona segura. Los zombies se entran en el bar y es gracias al encargado que me da tiempo de encontrar la llave. Y justo cuando iba a abrir la puerta, el encargado se levanta convertido en un zombie. ¿Cómo es eso posible sabiendo que todos estamos infectados con el virus? Vete a saber por eso. El zombie se viene con todo y Bob se llevó la peor parte. Con Mark yo puedo hacer el símbolo ponja para decir no con los brazos. Así que Bob era la segura. El piquito que le dieron a Bob no fue fatal y todos llegamos al segundo piso. Tenía que proteger a Bob y no es porque sea un buen samaritano. Si lo salvas y ves sus escenas, el juego te premia con más puntos. Otra escena que te da puntos es esta que puedo ver cuando bloqueé la portácula que pone clavos. Lo siento ya me olvidé cómo se llama esa cosa que pone clavos. Antes de continuar le di un ajuste al brillo. Y junto a los sobrevivientes la picamos con todo al tercer piso. Podría tomarme todo el tiempo que quisiera para buscar más cosas en las otras habitaciones. Pero yo tengo a Bob así que sálvese quien pueda. Los zombies nos alcanzaron pero el tombo y yo controlamos la situación. Regresé por una botella. No es lo que ustedes piensan. Resulta que la botella es parte de una cerradura que al colocarla en esta pintura te abre este escritorio. El escritorio mágicamente tenía el espacio suficiente para esconder una escopeta que es más grande que mis 21 centímetros. Pero si juegas en Berry Yuka o en Christian o Berry Hearts lo que vas a encontrar es la llave del montacargas. Ya que estoy jugando normal la llave del montacargas la encontré aquí. Con la llave del montacargas regresé con Bob pero a él está tan débil para subir así que lo tuve que dejar. Al otro lado tenemos estas metáforas en forma de escaleras. Puedes sacrificarte por tu amigo o ahorrar munición. No la pensé más y tenía que acumular puntos. Gracias a Cindy Bob pudo aguantar. Al otro lado me recibió un zombie con un piquito pero no hay nada que una hierba no pueda arreglar. La hierba podrá curar tus heridas pero no te cura del virus. Y si eres tan piña muchas veces un enemigo te puede dejar pintando el camino de rojo. Juntos llegamos hasta lo más alto del bar. Pero Bob se rinde y me regala esta referencia al diario del cuidador del primer Resident Evil. Antes de poner en peligro a los sobrevivientes. Bob se hace una trepanación craneana. El camino es interrumpido por esta reja. No sé si la reja hablará de 9 milímetros pero por si las dudas le enseño un poco de mi cultura. La piqué con todo y al final del camino vi como el juego rompe todo lo establecido por entregas anteriores. Y por primera vez podemos saltar en un juego de Resident Evil. Cuando llegó mi turno estaba tan nervioso porque no sabía si mi pesado cuerpo iba a poder. No pude hacerlo la primera y con todas las reglas de la física en mi contra pude hacerlo imposible y levanté mi pesada masa con una sola mano. Cindy intenta lo imposible con su cuerpo debilitado. Y en vez de caer a su morición llegó más rápido que entrega de carnet. No logramos salir y los tomos le están pasando muy mal. Tan mal le están pasando que no reconoce a uno de los suyos. Creí unas barricadas y eso nos dio tiempo de entrar en este callejón donde nos vamos a enfrentar al jefe más renecio de todo el juego. Una puerta. Tengo que agradecer de que esto es normal porque en Barry Yuka aparecen estas cucarachas. El tombo logra tumbar la puerta y en su intento de detener a los zombies este les da de comer pescuezo. Me quedé con sus cosas y antes de abrir el caño de la gasolina casi pero casi nos hacen el todómeda. Le prendí fuego a los zombies y entramos con las justas a las alcantarillas. Lastimosamente Cindy no se salvó de la explosión. Junto al tombo nos reunimos con más sobrevivientes y sin que daño me preguntara decidí ayudar al tombo y a sus amigos los tombos. Quienes quieren explotar casi toda la ciudad para evitar que los zombies sigan avanzando. La barricada se viene abajo y este marica en vez de hacer algo se pone a bailar Cuban Pete. Llega la caballería y en vez de acabar con todo lo más rápido que podía me desquité con lo que se movía. A esta la llamo yo a la rompeconas porque falla más que una escopeta de feria. Vamos allá. Ya tenía todas estas armas así que un poquito de amor a la americana no me hacía daño. Conseguí las partes de la bomba y le hice tremendo DIY a la calle. La situación quedó bajo control pero ya sabemos que todo esto es el inicio del fin. Espera, a ese de allí ya le habían hecho el todómeda. No lo sé. Los milículos ponen en cuarentena la ciudad y allá acaba la introducción de uno de los Resident Evil más perfectos que he jugado en toda mi vida. Por lo general se habla de Resident Evil 4 como el juego perfecto o el juego que supo combinar la acción con el sobrado horror de forma perfecta. Pero yo creo que el juego merecedor de ese título o al menos para mí siempre va a ser la saga Outbreak. Y si el intro de este juego no te convenció, no te preocupes porque todavía falta un juego de escenarios. En este juego las opciones son finitas pero todo está limitado a tu imaginación. Tenemos una cartera amplia de personajes. Cada uno cuenta con un item y una habilidad especial. Algunos son más rápidos que otros. Ellos no serán miembros de la élite de la policía o agentes del gobierno con entrenamiento a no ser que elijas a Kevin o Mark. Y casi me olvido de David pero él fue un pandillero. No es lo mismo. A la final lo voy a contar como entrenamiento. Mi punto es que ahora tienes que arreglártelas como un ciudadano del día a día. Si no tienes munición, excelente, usa tu arma de cuerpo a cuerpo. ¿Se te rompe el arma de cuerpo a cuerpo? Usa tu cuerpo. ¿Un zombie te quiere morder la pata? Usa tu pata entonces. ¿Un zombie te quiere dar un piquito? Entonces mueve la palanca del mando de la misma manera que agitabas cuando jugabas al Budokai Tenkaichi para quitártelo de encima. Y de paso le metes un plomazo para que no se le olvide. Se te mojan los pantalones y no puedes hacerle bronca al zombie. Entonces escóndete. ¿Quieres nadar? Nada pues. ¿No tienes la llave en la puerta? Pues túmbatela. ¿Qué esperas? Aguanta tu coche, esta estaba abierta. No puedes usar el abre puertas de Alisa. También me olvidé como se dice eso en español. Con esto no quiero decir que Resident Evil 4 se huma el juego. Pero la saga Outbreak mantuvo la esencia de los Resident Evil clásicos. Y sumado a todo el terror mete a terror se le añadieron elementos que son más frecuentes de juegos de acción. Quisiera hablar más de la perfecta implementación del survival horror y la acción en este juego. Pero regresemos a lo que vinieron a ver. El juego te lanza como el segundo escenario el laboratorio de Resident Evil 2. Pero en algún rincón de internet hay una teoría de que el laboratorio era el tercer escenario y el hospital el segundo. La teoría cubra más sentido cuando acabamos el escenario del bar. Tras sobrevivir una explosión que acabó con casi toda la cuadra es lógico llevar a los sobrevivientes al hospital. Yo hablando de lógica sabiendo que el juego le llega al pincho. Al final el hospital acaba apagando las alcantarillas. Y tiene más sentido acabar en el laboratorio en vez de explotar la cuadra y aparecer de la nada en un laboratorio sin ningún tipo de contexto. No creo que el tombo se tome su tiempo para llevarte exclusivamente a un laboratorio en lo más profundo de la ciudad. ¿Eso arruina la experiencia? Pero es mi video y se me antojó conectar las cosas de esta forma. Así que ahora voy a ignorar el laboratorio y saltemos de lleno al hospital. Salimos de las brasas para acabar en la sartén. Digo, salimos de la sartén para caer en las brasas. Después de tremendo susto en la calle ahora los zombies no se acorralaron en el hospital. Para esta ocasión elegí a Kevin quien puede usar su pata para detener a los zombies. Puede bajarse a los zombies de un tiro si lo dejamos hacer su pose y tiene su propia arma. No juegas hacer gatillo fácil porque su arma usa munición especial y por especial me refiero a que así no más no lo vas a encontrar. Aparecemos en esta habitación junto a Jim y Jorge. De la nada somos recibidos por el camarada de Jorge porque Jorge también es un médico. No me explico cómo tres puntas perdieron de vista al médico. Pero acabamos en esta habitación que convenientemente tenía una tola en el casillero. De la nada fuimos sorprendidos por el hombre sanguijuela y ya que estaba desgustando de Jim le tiré un palo. Ambos se escapamos y nos reunimos con el camarada de Jorge. Este reactiva el elevador pero el hombre sanguijuela le hace el todómeda. Yo creo que tenía tiempo para volver a trepar pero ya saben lógica de juego. Sin perder más tiempo bajé a la sala de autopistas en donde encontré a Jorge ejerciendo su carrera. Pero a este punto no le veo mucho sentido. Exploré los otros pisos para ver que podíamos utilizar y encontré más munición en vez de mi medicina. Eso deja muy en claro las prioridades de los United al no invertir en salud. Hay que ser muy cuidadosos porque el hombre sanguijuela no te va a dejar en paz. Me enfrenté al primer perro zombie de todo el juego. En el hospital reviví mi memoria de Resident Evil 3. La exploración me llegó a esta sala de pruebas en donde encontré esta tarjeta que te desbloquea esta puerta. Detrás de la puerta se encuentra este pasillo que me condujo a las alcantarillas y encontré esta llave pequeña. Y de allá para el primer zombie que se arrastra. Entré en otra habitación con pantallas para desbloquear más pisos y el hombre sanguijuela me dejó con mi periodo. Logré desbloquear los otros pisos donde encontré un camarada que me regala su metraca. Eso es solo posible si jugamos con Cindy o Kevin. ¿Por qué a Cindy le entregaría una metraca sabiendo que ella no es el tombo? Vete a saber por eso. Bajé al otro sótano y en esta habitación le puse la trampa al hombre sanguijuela. Le di con toda la intensidad al horno. Y cuando le hice el todómena se nos revela que era el camarada de Jorge. No tiene sentido pero de repente la explicación estaba en algún documento que nos leí. Me quedé con su tarjeta y con la nueva tarjeta abrimos esta puerta que tiene un bote. Y con la llave que encontré hace rato montamos el bote que por suerte tenía gasolina. Las sanguijuelas crearon una especie de nido y sin pensarlo todos abandonamos el bote. El bote cobra vida. ¿Qué? Si, así como lo escucharon. El bote cobra vida. Una especie de bote sanguijuela pero eso es tan largo que yo lo voy a llamar el botejuela. No me dejé intimidar pero por si las dudas dejé que mis causas se comieran todo el año mientras yo le daba de a poquito. Lo coloqué debajo de las válvulas y le hice el todómena. Es gracias a la cooperación forzada que todos logramos salir con vida de esta. Otro método que encontré es este cuando te lo bajas a puro con vasos. Pero eso es algo que yo no pienso imitar. Sin el botejuela estorbándote el paso me fui de fresa hasta llegar al laboratorio de Resident Evil 2. Y para esta ocasión escogí uno de los personajes más débiles de todo el juego. La ponja o mejor conocida como Yoko. No sé si es una ONU pero lo que sí sé es que tiene uno de los mejores ítems. Mochila, mochila. Esta le agrega cuatro espacios más al inventario. Y si Yoko se encuentra en peligro ya se puede escapar. Literalmente invencible. Bueno no tan invencible como Cindy cuando se arrecha, digo se agacha. Pero su habilidad de escaparse de perrito ayuda mucho sobre todo en situaciones donde te pueden hacer sanguchón. Si juegas con otro personaje que no sea Yoko esta regresa convertida en zombie. No te recomiendo someterla porque es insomitible. ¿Existe esa palabra en español? Vete a saber por eso pero ella es un zombie con vida infinita. En el comienzo nivel nos presenta a esta flaca que trabaja para umbrella. Quien al parecer está intentando escapar con el tren de Resident Evil 2. Pero en vez de eso deja de entrar a los sobrevivientes. Esta flaca es el claro ejemplo de que cuando solo tenías un trabajo pero igual la cagas. La flaca no se queda contenta y cuando entramos nos dispara. Yoko recuerda su nombre. La flaca se pericotea mi tarjeta y yo quería perderme un poco en esa zona tan icónica para los veteranos. Para la épica extra de los más cercanos que yo tenía un Resident Evil 2 Remake. Pero ya sabemos cómo se tornó la cosa. Chineate esta. Una tola colocada convenientemente en el lugar menos esperado. No hay tiempo que perder porque esta tarjeta es esencial para escapar. Me colé en la ventilación y en este laboratorio encontré otra tola. Sabiendo que esto es un laboratorio debería encontrarme con tubos de ensayos o esas cosas. Pero no una tola. Con razón se les escapó el virus. Aquí quise usar la PC pero necesito una clave que ya no recuerdo. Y me la ríe al otro laboratorio. Un zombie le da un piquito de alisa y conseguí el código que necesito. Regresé al laboratorio y conseguí el frasco y que al combinarlo con esta cosa creas el B-Jowl. La misma mazamorra de elementos químicos que usé para derrotar al Panta 42 en el primer Resident Evil. A este NPC si le damos un spray nos regala una escopeta. Y al ver lo moribundo que está al parecer no la va a usar. Bueno, él se lo pierde. Usé el B-Jowl y salió su agüita de coco. Con la planta descalcificada nos reunimos con Jorge. Quien al parecer le está pasando de maravilla a pesar de que se ha enfrentado a todos los zombies él solo. En el camino casi me hace el sangucho y la cooperación forzada me salvó por los pelos. Con la llave de tuercas tengo que hacerle tremendo trabajo de gasfitería a Umbrella. Y tras detener la inundación puedo abrir esta tapa para coger la válvula y sin lubricar el hueco desbloqué más escaleras. Una de esas escaleras me da acceso al tercer piso. Quiero imaginar que estas son las escaleras de emergencia. Porque no hay forma de que los empleados tendrían que subir y bajar de esta forma para llegar a sus lugares de chamba. Pero esta es Umbrella así que no me sorprendería que la explotación laboral esté tan normalizada como en Japón. Antes de subir cambiamos con la flaca de Umbrella que está intentando llegar a la superficie. Pero su intento de escape es frustrado por algo. Ese algo creo que es Birkin Mutado. Porque la intro del juego se ve como acaba con la unidad de Hulk y vemos como las ratas propagan el virus. Me imagino que tuvo tiempo suficiente para regresar. Tras escabullirme por los pasillos llegué a otro pasillo más grande en donde encontré a otro NPC que también conoce a Yoko. Y sin pedir nada a cambio me dan la magnum. Acabé con las larvas de la polilla gigante que por cierto no la tienes que enfrentar a no ser que quieras gastar munición. Y cuando se le da la gana atrapa a uno de los sobrevivientes y se los lleva a su nido. Nada serio pero los tiempos de carga del juego hacen que pierdas demasiado tiempo. Regresé al lugar en donde introduje la válvula. Ingresé los nuevos códigos y desbloqué el último piso o en realidad sería el primero. La verdad no sé porque ese laboratorio se encuentra bajo tierra. Entonces quiere decir que todo este tiempo he estado equivocado porque en realidad sería azotando a 1, 2 y 3. Mejor sigo jugando. Al llegar al último piso con Yoko podemos entrar sin registrar las huellas. Conseguí la antorcha y con el poder del fuego en mis manos le puedo calentar la mano para curar la artritis. Todo el laboratorio se deshiela pero eso libera a los Hunters. Estos Hunters no solo te pueden matar de un solo golpe. También pueden romper tus armas. Y el único con la habilidad de repararlas es David. Llegué a la plataforma donde vimos a la flaca por última vez. Y con el chuchu desde el lado podemos extenderlo para regresar a la superficie. Pero antes de que se acabe el tiempo los Hunters me querían hacer sanguchón. Parado sin polo les hice la bronca y mientras matamos el tiempo aparece a la flaca con un contenedor roto. Yo le quería ofrecer caldo de pollo pero esta es más fría que chup de ambulante, el termómetro, digo cronómetro llega a cero. Y todos los sobrevivientes aprovechamos estos momentos para hacer un compartir. Le dana a la flaca se le abre el pecho al igual que a Lely y sale esa cosa que parece un xenomorfo. Pero crece para convertirse en una especie de liquor que se puede poner en dos patas. Le escarré toda la artillería que tenía ya que eso no bastaba. Usé todas mis botellas que encontré en el laboratorio. Tan recién está el liquor en dos patas que no me quedó más que lanzarle el chuchu. Y a juzgar por el corte repentino estoy más que seguro de que le hice el todómeda. El chuchu nos regresa a la esperanza pero no contaba con que nos regresaría a la ciudad. Los zombies casi nos acorralan. Felizmente las puertas traseras de este hotel se encontrarán abiertas. Y entramos para ser recibidos por unas llamitas que poco a poco consumirán el hotel. Para esta ocasión voy a ponerme en la piel de mil oficios del grupo. Quien apunta con su arma como gánster. Lanza sus herramientas de trabajo. Tiene un combo de bastardo con sus chavetas. Y además de reparar de las armas también puede crear nuevas armas. No se que haríamos sin David. Algo que aprendí muy tarde es que hay personajes que no se llevan nada bien con otros. Para colmo el juego te elige los otros dos personajes. Pero eso se arregla en el file 2 porque tu puedes elegir con quien compartes el escenario. Entré por la única puerta que no tenía puerta. No encontré nada de utilidad en los restos de los bomberos. Y subí la más alta de las escaleras para entrar en los pasillos del hotel. Tan lechero fui que me encontré con la primera tola del nivel. Debería quemarme las manos pero hay que agradecer que David viene equipado con guantes de chamba. Podría darle la tola a la poja para que tenga algo con que defenderse. Pero si yo no me cuido menos voy a poder cuidar de ella. Y ya que el juego no me dejaba avanzar me puse a saquear más habitaciones. Solo encontré un zombie que no alcanzó a ducharse. Hice un poco de parkour y me parece raro que ese zombie solo quiera atacar al personaje que controlamos. ¿Por qué no la atacó a Yoko si ella también es otra sobreviviente? Invento saber por eso. Llegué al otro lado del hotel y creé una lanza chispitas. El arma perfecta para generar distancias. Bajé al primer piso con esta escalera improvisada. Y en los pasillos me enfrenté a los leakers que en este juego parecen estar hechos de pellejo. Mejor para mí porque así son más papayitas. Los robé super tenienzos a la huésped de esta habitación que resulta ser una llave para seguir avanzando. Y con esa llave en manos la piqué con todo para que los zombies no me hagan sanguchón. Conseguí lanzar granadas y casi pero casi nos hacen el todómeda. Nos reunimos con Alisa y ella felizmente tenía la llave dorada y un par de sprays. Con una de las llaves abrí esa puerta en el primer piso para regresar la energía a lo que queda del hotel. En esta habitación encontré la gema que tengo que poner en la estatua. Y no me quiero imaginar la velocidad de la privacidad si un empleado tenía que entrar a la habitación de un huésped para sacar esa llave. Que acaso no tenía una llave maestra o algo por el estilo. Al colocar la gema en esta estatua se nos abre la puerta del lobby. ¿Por qué el cuarto de seguridad tendría que estar bloqueado del lobby principal? Algo me dice que el arquitecto de este hotel fue el mismo en la mansión Spencer. Esta onda nos pasó de ver la luz, se nos aparece este líquor un poco diferente al resto y col culo al aire. Mi teoría es que la flaca fue mordida en pleno fruto y delicioso y pudo escapar con las justas al ducto de ventilación. Las hormonas del amor junto al virus te le hacen mutar en esta nueva forma de líquor. Voy a dejar los detalles de lados porque esta pelea está llena de minions. Que por suerte son atraídos por el ruido de la campana. Apuntamos arriba pero no tan arriba para no darle las nalgas. De mucho cuidado con su técnica de lengua. Le hice el todómeda y el líquor cae de boca abajo para evitar que los intestinos salgan de su lugar. Somos rescatados por los bomberos y el escenario acaba con una ciudad mapache peor de lo que estaba antes de comenzar el juego. En el último nivel del juego abrimos con ese científico que se vuelve... Porque Ambrera quiere producir sus tyrants en masa o eso fue lo que entendí. Después de la introducción del villano de turno el juego me regala tremenda nostalgia. Lamentablemente la comisaría no es jugable en este juego. Jorge es contratado por un amigo de la universidad y le pide que vaya a verlo. Si sabes que hay un brote de un virus que convierte a sus habitantes en zombies y literalmente está en uno de los lugares más seguros. ¿Pondrías tu vida en peligro? ¿Repuesta corta? No. Pero la universidad es una cosa de locos y fui de todas maneras. Creo que tiene esta cosa que les permite crear medicina con las hierbas. Y su habilidad especial es hacer el DAP de reversa para empujar a los zombies. Entramos en la universidad y creo que esto también fue obra del mismo arquitecto de la expansión Spencer. Entré en la primera habitación que pude y encontré una tola en el lugar menos esperado. En los pasillos que juegan con mi nostalgia encontré unos lentes. No quería gastar mi munizo y la piqué al segundo piso. En donde tenemos este acertijo para tocar el piano. Pero ya que la única que puede tocar el piano es indie. Fui al otro lado a jalar la pita para coger la gema de la habitación del piano. Los lentes los coloqué en la estatua al final del pasillo. Estos son muchos secretos para hacer un lugar en donde se viene a aprender. De repente se isolan sus universidades en el primer mundo, ¿quién sabe? Coloqué las gemas en la cabeza del alce y descubrí que mi causa ya estaba con Kamisama. Tomé sus notas y desbloqueé el elevador. Bajé las alcantarillas en donde encontré otro laboratorio y para ahorrar munición me bajé las arañas como se debe. Con esta me hice todas las pajas. Al parecer la universidad está conectada con esta estación abandonada que por suerte tenía metracas. Me refugié de las abejas en los vagones y sin perder más tiempo entré en estas instalaciones. Tras regresar en la corriente podemos usar otro elevador, pero el camino de la superficie está plagado de avispas. En la superficie conseguí este tubo que es importante para crear una cura. Y al salir los soldados de Umbrella se enfrentan al Tyrant. Hace acto de presencia al ruso de Resident Evil 3 y le quita un poco de sangre. Esto hace que el Tyrant se vuelva... ¡Bien loquita! Me di un paseíto por los muelles para ver si podemos escapar por mar. Pero al ver que tenía que nadar con los tiburones para llegar al bote decidí que era mejor ir por las alcantarillas. Para mi mala suerte estos hunters que son más sapos que hunters escapan y ten cuidado porque de un bocado te hacen el todómeda. No hay duda de que estas alcantarillas también son laboratorios de Umbrella. Encontré armas muy poderosas. No sé qué hacen estas armas en este laboratorio pero no me voy a molestar en pedir permiso. Regresé a la superficie y nos encontramos con el tombo. Le pedí que me diera ese tubo de ensayo que creó. Y un detalle que no podemos apreciar ahorita es que si juegas con otro personaje que no sea Jorge, él aparecerá justo al lado del hueco. Exploré lo que me falta en la universidad y al salir al lobby el Tyrant hace su entrada enseñándome toda su cuestión. Recuerdan que el ruso le quitó un poco de sangre, ahora tenemos que quitarle el tubo. Para eso hay que guiarlo a estos cables que por lógica deberían estar arriba y no colgando. Pero al parecer deja que sus alumnos estudien a la quechucha. Le di una descarga y le pericoté su sangre al Tyrant. Con su sangre y los otros dos tubos de ensayo comencé a crear la cura. Mientras esperaba que esto estuviera listo, se desbloquea esta puerta. La curiosidad me ganó y encontré otro laboratorio donde experimentaba con hunters. Nos encontramos con el científico del comienzo de Nicola y de Estetodómeda. Desbloqué las últimas puertas de la universidad y terminé de crear la cura. Cogí una de las muestras y la piqué con todo, pero antes de salir del Tyrant nos hace la vida imposible. Sin que ellos se los pidan, mi causa se dejó empalar. Mientras que yo salía con la cura. No me culpen, nadie tenía que proteger a la cura. La universidad explotó y con las indicaciones los bomberos nos vamos para el patio. Estábamos tan cerca de escapar y aparece el Tyrant. Quien ahora tiene brazo más grande que la pierna. Gracias a que este juego te permite romper puertas y encontrar la bazooka. Y mientras mi causa distraía al Tyrant, yo le di con el bazookón. Estábamos esperando que el helicóptero atardice y otra vez aparece Tyrant. Ya no hay vuelta atrás si usé la última muestra de la cura para hacerle el todome al Tyrant de un solo plomazo. Que irónico, prácticamente derroté a un Tyrant curándolo del virus T. La última cura la debí usar en mí o en mis causas. Y ya que seguimos infectados, los bomberos nos abandonan. Y mientras vemos como caen las bombas, tenemos este momento entre Jorge y Cindy. Mirando lo que sería su última noche y aquí acaba Resident Evil Outbreak. Pero aguanta tu coche. ¿Qué acaso no hay un final feliz para los sobrevivientes? ¿Y qué pasa con los otros sobrevivientes del inicio? Bueno, resulta que lo que acaban de ver son finales malos pero especiales. Lo que quiero decir es que tienes que jugar con ciertos personajes si acabará el escenario de sano infectado. En otras palabras, no uses la cura ni en ti ni en tus causas. Y para desbloquear los finales buenos que no tienen nada especial, a eso se les puede llamar los finales canon porque recién Evil 7 encontramos una nota de Alisa. Como decía, para conseguir esos finales tenemos que curarnos y tener una cura en mano cuando nos rescatan. Regresando a los finales especiales pero malos, podemos desbloquear otros si jugamos con Alisa, quien va a ser acompañada con Yoko ya que no me tomé el tiempo para explicar quién es ella. Alisa es básicamente el tombo pero reencarnado en el cuerpo de una sexy reportera. A ella se puede bajar un zombie si le dejas hacer su pose, es igual de ají que el tombo, pero contrario al tombo ella puede esquivar en vez de generar distancias. Y también se podría decir que es la competencia de Jill. Cuando obtenemos su final malo pero especial, esta se queda con Yoko y envía evidencia en los experimentos de Umbrella. Ahora que tengo más puntos puedo comprar los trajes alternativos y es por eso que conseguí el traje para el tombo. Con el tombo su traje especial les bloquea un final en el que él no se cura del virus, pero lo único que se activa es esta escena en donde se convierte en zombie mientras se escapa de la ciudad. Pero si quieres ver el final especial y malo del tombo tienes que jugar con Jim. Si llegas hasta el final con Jim este se queda con el tombo, pero antes de que se acabe todo tengo que al menos hablar un poco de él. Jim es el que le cae chincha a todo el mundo, tiene una moneda que puede aumentar la posibilidad de hacer golpes críticos y cuando quieres usar su habilidad especial este se hace el muerto. Pero si tú la usas su infección aumentará muy rápido. Lamentablemente Kevin queda atrapado con Jim. El tarzan se vuelve a levantar y cortamos con la ciudad explotando. Creo que eso deberían ser todos los personajes pero todavía me faltó presentar a Cindy, quien es la traficante del grupo. Digo eso porque ella tiene un ítem que le permite acumular hierbas, su ítem se parece mucho a la mochila de Yoko pero mi opinión me parece más útil a la mochila de Yoko. Pero lo que más destaca de Cindy es su habilidad para esquivar y sin duda una de las habilidades para esquivar más rotas del juego. Cuando te agachas Cindy se vuelve invencible y su tiempo para cambiar de animación es corta comparación de Yoko, Jim y Alisa. Gracias a esa habilidad pude completar el juego con el final bueno en donde utilicé la cura en mí y en mis causas. La ciudad mapache es borrada del mapa y de los escombros yo no dejo de admirar el increíble trabajo de Sasaki Eichio. Años más tarde Capcom le encargaría de dirigir uno de los recién niveles más aburridos habidos y por haber, pero yo siempre lo voy a recordar como la mente innovadora que llevó el survival horror a su perfección.